Este río es una de las provincias más elegidas de turismo argentino así que el vínculo con el gobernador y con su equipo es permanente y sin ninguna duda, en materia de turismo lo que tenemos para dar siempre son buenas noticias y sobre todo en estos últimos dos años donde ha habido una revolución del turismo a partir del previaje bueno, este fin de semana esperamos, recién también lo contó el gobernador 100% de ocupación en los principales destinos de Entre Ríos y lo mismo se está repitiendo también en toda la Argentina Gracias por ver el video